Estamos en directo, en Canadian Games, Neo Geo... ¡Ay! No puede ser, no puede ser, no me lo creo, no me lo creo. Desde aquí se puede ver bien. ¡Estamos en directo! ¡Hola! Buenas tardes, estamos aquí en Canadian Games, en Valencia, y estamos en directo. Queremos enseñar una Neo Geo. ¿Qué digo una? Dos Neo Geo. Dos Neo Geo AES, japonesas. Bueno, aquí tenemos una caja, una caja que está... por dentro está maravillosa, pero bueno, yo creo que hay más, ¿no? ¿Otra Neo Geo? ¿Y esto qué es? ¿Otra? No puede ser. No puede ser, no puede ser, no me lo creo, no me lo creo. No me creo que en Canadian haya entrado esto. No, no, no. Aquí hay truco. Aquí hay trampa, aquí hay cartón, estos están flipando. Este vídeo no es en directo. Esto lo han... lo han trucado. Y más Neo Geos, más Neo Geos. ¡Bah! Esto es una rayada. Esto es una... este Luis y sus compañeros con pinches, sus compatriotas. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer una panorámica un poquito más grande. Vamos a contarlas, vamos a contarlas. Venga. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis y diecisiete. Bueno, contarlas vosotros. Contarlas vosotros. Desde aquí se pueden ver bien que no hay ningún truco. Bueno, esto no se ha visto nunca. Esto no se ha visto en los anales de la historia de Canadian, ni de las tiendas de Valencia o de España. No sé. Pero creo que hay alguna especial. Creo que hay alguna especial y si no me equivoco, si no me equivoco, es esta. Ah, pues es esta. Esto es lo que quería ver yo. Esto es lo que quería ver yo. A ver qué numeritos hay aquí. Cero, cero, ocho, cero, cuatro, cuatro. No, esto no es la lotería. Tranquilos, que esto no es la lotería. Esto es un número de serie bajísimo, 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 bajísimo. De NeoGeo es japonesa. ¿Por qué? Porque, señoras y señores, tenemos una Rental. Una NeoGeo Rental. Así la veremos mejor. Bueno, la verdad es que es impresionante. Es impactante. Ahí, ahí, ahí. Se caen, que se caen, que se caen, que se caen. Bueno, el directo, el directo. El directo con problemillas que no han pasado, no se ha caído a su orden de nada. Aquí hay mucha gente que está expectante y ayudando en todo lo que puede. Pues nada, solamente queríamos deciros eso, que están entrando cosas y cosas y lotes y lotes en Canadia sin parar. Y bueno, la verdad es que, fijaos, fijaos lo que ha entrado por aquí. Porque todo esto también ha entrado. Y todo esto, y todo esto, y esto de aquí, y estos juegos de Spectrum, y algunos de MSX. Bueno, la verdad es que, vamos, para mandos. Dios mío, mandos originales, nuevos a estrenar. Mil cosas. Pues, nos despedimos de todos vosotros. Estamos en Canadia. Como veis, hay público. Y nada, pues muchísimas gracias. Y hasta la vista. ¡Gracias! ¡Gracias! 5... ¡Gracias! Gracias por ver el video.